Bien, buenos días a todos. Antes que nada, quiero decir que esta pregunta se elaboró antes de que salieran las nuevas guías de manejo del TEP de la Europea de Cardiología y ahora probablemente tendríamos que hablar más de solo a pacientes con inestabilidad hemodinámica, tal y como comentamos ayer. Pero a esta pregunta lo que tenemos que responder es que sí. Y ahora vamos a intentar explicar por qué solo a los pacientes con inestabilidad hemodinámica. Veréis, esta figura lo que intenta explicar es todos los cambios hemodinámicos que se producen cuando hay un émbolo en la circulación arterial pulmonar que provoca un aumento de la presión arterial pulmonar y un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Según la intensidad y magnitud, esto va a provocar una dilatación y disfunción del ventrículo derecho que va a dar lugar a toda una cascada de acontecimientos que nos puede llevar al shock obstructivo y a la muerte. Como dijimos ayer, en estos pacientes con inestabilidad hemodinámica, lo primero que hay que hacer es clasificarlos como pacientes de alto riesgo y en estos pacientes el manejo diagnóstico es diferente. Una vez que los hemos estabilizado, si la sospecha es muy alta, hay que administrar un primer bolus de parina sódica, 80 unidades internacionales por kilogramo de peso. Y una vez que los tenemos estabilizados y hemos confirmado el TEP mediante angiotac, lo que hay que hacer es la terapia de reperfusión mediante fibrinolisis sistémica. La fibrinolisis sistémica ha demostrado una reducción de la presión arterial pulmonar, una reducción de la resistencia vascular pulmonar y una reducción de la dilatación del ventrículo derecho mediante ecocardiografía. Estos efectos son visibles dos horas después de la administración del fibrinolítico y el mayor beneficio se obtiene en pacientes que han empezado con clínica de TEP hacia 48 horas. También se ha descrito un 8% de trombolisis sistémica fallida. La trombolisis sistémica, este es un metaanálisis del año 2015 en el que se incluyeron todos los ensayos clínicos aleatorizados en los que se incluyeron pacientes no solamente de alto riesgo con inestabilidad hemodinámica, sino también pacientes con estabilidad hemodinámica. Pero si nos fijamos en los pacientes de alto riesgo podemos ver que la fibrinolisis sistémica se asocia a una reducción de lo que se conoce como escalada terapéutica, que no es más que el paciente se inestabiliza, y muerte y también directamente a una reducción de la muerte propiamente debida al TEP. Pero esta eficacia de la trombolisis se asocia a un incremento del riesgo de sangrado. En ese metaanálisis se registraron tasas de sangrado mayor cercanas al 10% y tasas de hemorragia intracranial del 1,7%. De hecho, otros metaanálisis han demostrado que los pacientes con TEP que son sometidos a fibrinolisis tienen un riesgo de 2,73 veces superior a los que solamente reciben heparina de presentar una hemorragia mayor y hasta 4,63 veces de presentar un sangrado intracranial. En la vida real, y esta es una revisión sistemática de este mismo año, en la que se han introducido los datos de cuatro grandes registros de pacientes con TEP, con más de 1.200 pacientes, la fibrinolisis se ha asociado a una reducción significativa del riesgo de muerte por cualquier causa y del riesgo de muerte por TEP. Es evidente en los pacientes de alto riesgo, la fibrinolisis sistémica es eficaz y tiene el problema del sangrado, pero una de las preguntas que siempre se ha hecho es lo que los americanos llamaban el TEP submasivo y que nosotros ayer catalogamos a los pacientes como TEP de riesgo intermedio alto, aquellos pacientes que no tenían inestabilidad hemodinámica, que están estables hemodinámicamente, pero que tienen disfunción del ventrículo derecho y elevación de troponinas, que como vimos son pacientes con alta mortalidad, una mortalidad que se sitúa entre el 3 y el 15%, en estos pacientes probablemente se podrían beneficiar también de una fibrinolisis. Aunque había algún estudio previo, fue hace unos años, en el año 2014, cuando se publicó el ensayo PEIT, un ensayo del que seguro habéis oído hablar, un ensayo en el que se incluyeron unos 500 pacientes por rama, los pacientes fueron aleatorizados o bien a recibir solamente heparina con placebo o recibir heparina sódica con tecneplase. Los pacientes eran pacientes de riesgo intermedio alto, pacientes con disfunción del ventrículo derecho por ecocardio, por angiotac y con elevación de troponinas. Pues bien, lo que se observó es que el fibrinolítico en estos pacientes sí que se asociaba a una reducción de las tasas de descompensación hemodinámica, pero no a la muerte. Los pacientes fallecían igual. Y además, y este es el dato más importante, los pacientes sangraban mucho. Sangraban casi cinco veces más, tenían casi cinco veces más sangrado mayor extracraneal y hasta diez veces más sangrado intracraneal. Pero es que en la vida real, el fibrinolítico también se ha utilizado, también se ha analizado en estos pacientes que están estables hemodinámicamente. Estos son datos del Riete, en el que se analizaron pacientes que estaban estables hemodinámicamente y como podéis ver, tanto de forma más o menos inmediata como a los 30 días, la administración de fibrinolítico en estos pacientes se asocia a un aumento de la mortalidad por cualquier causa. De tal forma que hoy por hoy, la fibrinolisis sistémica no se recomienda en pacientes con estabilidad hemodinámica. Y así lo dicen las guías. Las guías nos dicen, con un grado de recomendación 1B, que debemos realizar trombolisis sistémica a pacientes de alto riesgo, pacientes con inestabilidad hemodinámica, que puede considerarse la reperfusión de rescate en aquellos pacientes que inicialmente están estables hemodinámicamente, pero que se deterioran. Por eso, a los pacientes de riesgo intermedio alto, lo que tenemos que hacer es monitorizarlos las primeras horas porque tienen más riesgo de inestabilización. Y se contraindica absolutamente la fibrinolisis en los pacientes de riesgo intermedio y de riesgo bajo. No solamente la Sociedad Europea de Cardiología, el Colegio Americano del Tórax, ya en el año 2016, dijo que en la mayoría de los pacientes con estabilidad hemodinámica, grado de recomendación 1B, no se recomienda la fibrinolisis sistémica y solamente en el caso de que estos pacientes se inestablecen, estaría recomendada. ¿Qué hacemos? Y estos son los datos probablemente más importantes de estos 10 minutos. En el estudio anterior en vida real con estos cuatro registros, se pudo observar que solamente el 23% de los pacientes con inestabilidad hemodinámica, de los pacientes de alto riesgo, recibían fibrinolisis. Y nuestros datos, los datos del registro ESFERIA, demostraron que en los pacientes que llegan a urgencias con shock, con inestabilidad hemodinámica, solamente realizamos fibrinolisis sistémica al 29% de los pacientes. ¿Cuáles son los fibrinolíticos aprobados para el tratamiento de la tromboembolía de pulmón? Estos tres, la alteplase, la streptoquinase y la oroquinase. De especial interés tiene la alteplasa, porque la alteplasa se puede administrar en un bolus inicial de hasta 50 miligramos. Lo que se recomienda hoy en día son terapias de administración larga, perdón, acelerada, de dos horas. Y en el caso de la alteplasa, se puede administrar un bolus inicial de 50 miligramos y continuar hasta los 100 miligramos recomendados durante las dos horas siguientes. Y esto es especialmente importante cuando tenemos un paciente muy, muy inestable, por ejemplo, con oradrenalina y dobutamina, o incluso un paciente que se nos ha parado. La administración de un bolus de alteplase seguido de la perfusión. Sabéis que hay contraindicaciones absolutas para la fibrinolisis y que esto podría hacer ir a otras terapias de reperfusión, como la reperfusión guiada por catétero o incluso la embolectomía. Pero hay que decir que no todos los fibrinolíticos son iguales. Probablemente por los resultados del ensayo peito y otros ensayos clínicos, el tecneplase no se recomienda en esta indicación, porque como podéis ver aquí, el tecneplase se asocia a un riesgo cinco veces superior que el alteplase a presentar sangrado mayor, sangrado fatal o intracranial. Por lo tanto, a la pregunta que realizábamos inicialmente sobre si solo a pacientes con inestabilidad hemodinámica, la respuesta es que sí, porque la fibrinolisis sistémica en los pacientes con TEP de alto riesgo se asocia a disminución de la mortalidad por TEP y a la necesidad de escalada terapéutica, aunque sí que es verdad que hay un aumento del riesgo de sangrado mayor y del sangrado intracranial, y en los pacientes sin inestabilidad hemodinámica, la fibrinolisis sistémica no ha demostrado ser segura ni eficaz en términos de mortalidad por cualquier causa y algunos agentes fibrinolíticos parecen ser más seguros que otros. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.